Continuar con más música señores, hoy en esta noche Vamos a chingarnos este tema con todo cariño para toda la gente que hoy nos acompaña por supuesto Quiero dedicárselo a mi carnal que está allá en el gabacho para mi tocayo Allá en North Carolina, señor, en Norte Carolina Para mi carnal Juan, señor, mi tocayo, Juan Tema con dedicatoria, hasta Norte Carolina Esta noche, Salones Carolina, vamos a bailar Esta noche, marcando nuestra propia historia, a nuestros sueños de realidad Llegando hasta la victoria, apoyando a los solidos, pura calidad Toda la lomita, punto com Hoy para Jimmy, para el barrio del Quique, el Ghost y el Drago La poderosa Udali El famosísimo Julio Que ya nos acompaña Porque en el camino andamos, en el baile ya llegamos Porque los matos locos, en el puente así nos llamamos Hoy para el Micha y el Lolito, el Choque y el Loque, el Sandado y el Baldo Que tienes jugueto, para el Kendo, al Parachoto, el Torte y Chaneque, la Pequenísima Dani Todos los que faltaron Baila conmigo ¿Qué dicen? Vamos a bailar Baila conmigo Póngales a vos Baila conmigo Que no pare la música ¿Qué dicen? Que no dejen de soñar Que no quieres bailar Hasta que me salió Puedo escuchar Hoy para la lomita Hoy para Jimmy ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que no dejen de soñar Baila conmigo Que no dejen de soñar Baila conmigo Cumbia Baila conmigo Póngales a vos Y un saludo bien especial Y sí Saludos sin copiar Porque no somos dioses ni guerreros No pasa nada En la sesión Batos Loco El Puente Sur 16 Para el Yulia Hoy para el Villagrava Es mi Quilza Y sí Baila conmigo Negra Baila este ritmo Vamos a bailar Baila conmigo Organización Niño Solitario Hoy para el Mauricio Que ya nos acompaña A ver el Rony No puedo contener Para Gonzalo Díez Junior A ver el Buenimoque Hoy para Cris Y para Johnny Y para Johnny Andale Baila conmigo Sigue la cumbia Baila este ritmo Vamos a bailar No sé que tienes mujer Cuando te pido Echale No me puedo contener Ya nos acompaña Y me empiezo a cantar Baila 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 conmigo Es el poderoso místico Ya presente Baila conmigo De las lunas Baila conmigo Andale Andale Hoy para los ritmos Blocos Policía de Slane Hoy para los grafijos Policía de George Hoy con sus carnalistas Para la arelita Hoy para el tortugui Chavito y los primos Los primos locos La coca y el pato Hoy para el bebé Organización dos mil Orián los Reyes Unido británico Hoy apresente El famosísimo Fresa Para Maru y el Dani Hoy para el Palen y el Choba Para Nen y la Tala Ya llegó el Lacho Hoy para el Saliván Para el famosísimo Lalo Este Pollo Tollo Para el Checho y Donda Hoy para las Dondas El famosísimo Edgar Andale Póngale eso Ya nos acompaña La banda ex-hacienda Organización Niños Solitarios Para el Mauricio y el Dabi Hoy para Johnny y el Chuyo Y eso fue en el viejo Para el gozo Gonzalita de Yemones Siempre con el sonido famoso Eh, eh, eh Como dice Bumbia Póngale eso Para Organización BJM Hijos de la Noche Con Niquil Pan y Dalio Hoy para el famosísimo Boxa Hoy Chayel Vorty Hoy para el Morris y el Gustavito Hoy para el Galecito El Miguelito y el Chiqui Hoy para el Williams El apoyo total Siempre con quien Parten El cabrón de Toluca Porque dice Baila ese ritmo Baila ese ritmo Baila ese ritmo Es mi Gilpan Tierra de Baniario Baila ese ritmo Tú la tierra de Atlante Ya llegó la orientación De los saludos Son los gigantes Son los lunáticos Son ya presentes Y es cuando empiezo a cantar Baila, baila conmigo Negras Un saludo muy en especial Baila, baila, baila De su niña enamorada Como dice Sigue la cumbia Andale Esta noche Hasta Califa Hasta California Hoy para el Guayo Las Hombras 18 Hoy para el famosísimo Martincita Martín Mendoza Hasta el Gabacho Y señor Hoy para el Victor Están los casi guapos Casi guapos forever Desde el 97 ¡Órale! Que siga la cumbia Como dice Porque escribir y redactar Pero ahí en mi barrio escrita En un cartelón En el suelo de los santos primeros Dando así todo por todo por nada Respetando a mi misma nación Ahí le pido A mi mamá y la virgencita A mi mamá y la virgencita Le pido que cubra con su manto A lo largo de mi camino Y hasta el fin de mi camino Mi señor Y un saludo para mi carnalito Hoy para el Santi Saludos a mi cotine Con la voz de ardilla Y chale Como dice Esta noche Hoy para el poderoso Misco Misco TV La famosísima Lucia Hoy para el club que amante Antillano Felicidades sale AMF Ya llegó el Víctor Organización casi guapos forever Ya presente Para el alcanzable gordo San Divero hasta Austin Texas Baila Baila Hoy para el Earth Fatos Locos del Sanlite El famosísimo Leo Hoy para el Pato Para ver una estación Lutas 2000 Publicidad de George Este es George Juan Hoy para el Sorkin El famosísimo Chipito Barrio Primos Locos El oro y los reyes sonido Sonido británico Para el famoso Anelita Ya nos acompaña Esta noche Hasta Califas Y en California Para el cuello Hombre 18 Sonido Partenón ¿No? Sonido Partenón Creo que en la escuela Sentido Los nariz Topenón Presente